madre mía chavales lo que tenemos aquí un día 5 horas y 39 minutos de multiplicadores por dos para este juego oye oye pues muy bien no quieres robos gratis pues es tanta suerte el día 1 de agosto de mi cumpleaños si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 y si no llegamos te pondré muy triste venga suscríbete que es todo gratis te suscribas te he dicho que para chavales estamos en un nuevo vídeo de roblos estamos hoy en collect all pets y aquí hemos venido a deciros todos los códigos que hay actualmente activos en el juego que os parece parece bien no parece taputi o venga vamos al lío vamos a darle aquí a nuestra etiqueta favorita y aquí chavales donde tenemos que poner los códigos del juego vamos a empezar con los más nuevos de todos el primer código de todos es este wow let the dogs out vale con la w la l la t la d y la o en mayúscula venga vamos a caja lo como que no como que no es válido el siguiente código es it's always a desert con la isla la y la de en mayúscula vamos a cajar lo tomaría otra horita de por dos el siguiente código es este few and far between con la f la a la f y la b en mayúscula cajemos los chavales tomaría cuatro horita de por dos vamos a por otro código claus was here con la cala w y la h en mayúscula tomaría dos horita madre mía de por dos que tenemos el siguiente código es este sin y hunting lo tenemos ya cajeado vamos a por otro código de great code in the sky con la t la g la c la y la t y la s en mayúscula tomaría otro por dos el siguiente código es three south con la t la s en mayúscula otra horita más el siguiente código es este till falls con la tela f en mayúscula otra horita más para nosotros continuamos la serie de códigos con este orión con la o en mayúscula y vamos a ir otra horita más dueling dragons con la de y la de en mayúscula para que todos los códigos no van a dar multiplicadores cajeamos tomaría cuatro horitas más de por dos en oro el siguiente código es este sin y hunting con la s y la h en mayúscula tomaría otra horita el siguiente código es este if you ain't first con la y la y la y la f en mayúscula vale que ya lo he cajeado el siguiente es este memory league con la m y la l mayúscula ya lo tenemos cajeado el siguiente es este secret code was here con la s la c la w h en mayúscula cajea de t el siguiente código activo es este 48 15 16 23 42 no tengo ya cajeado vamos a por más código chavales el de en temple con la e mayúscula que lo tengo cajea de ti vamos a por más chavales taika talbi con la t mayúscula cajeado y el siguiente uno y quedan dos chavales que son estos group y con la g mayúscula y el último código era este first code ever con la f la c y la e en mayúscula caja de t son un montón de código chavales no está mal no no es bad no es bad mira 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 como se nota el por dos e como se nota si vosotros comer vosotros comer y esto a que me van a dar una recompensa me ha dado otra mascota hola que ya tengo tres mascotas chicos me puedo poner una tercera a ver si me la puedo poner así si mira me puedo poner tres venga a comer vamos vamos bueno chavales voy a dejar un pan de viditos más por ahí espero que os haya gustado este vídeo suscribiros activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego olé mi niño olé y y y y y y